Pedirles en este último tramo, que ojalá sea el último tramo, que nos ayuden, acompañen y teniendo la autoridad que tienen, acompañen para que este juicio sea celebrado como es debido, sin interrupciones. De una vez por todas les pedimos, señores miembros de la Corte, los necesitamos una vez más y de una vez por todas que este, todo esto se termine. Mi hijo Diego necesita descansar en paz, su almita necesita descansar en paz. Son conocedores de la verdad, son conocedores que 11 policías se adueñaron de la vida de mi hijo Diego. De una vez por todas, ayúdenos para que la Cámara de Penal Número 2, conformada por los jueces Silvio Martosia, Rodrigo Moravito y Yersani Quesada, juzguen como es debido, sin interrupciones, y juzguen con la verdad. De una vez por todas, acompañen, señores jueces, señores miembros de esta Corte, como se lo pedí en reiteradas oportunidades, a lo largo de estos 10 años y 4 meses, que realmente es vergonzoso que tengamos que que trasladarnos cuantos años mingando justicia, pedirles que nos acompañen. Este día 8 de agosto los esperamos, que estén atentos a todo lo que hagan los miembros de la Cámara Penal Número 2. Acompañen de una vez por todas con la verdad, porque para eso están pagados, señores jueces, de una vez por todas, después de tanto pedirles, de tanto rogarles, que esta vez, y de una vez por todas, juzguen a los 11 policías asesinos. Ellos son el comisario Rafael Dionisio Méndez, el subcomisario Ricardo Ramón Ariel Quevedo, el oficial inspector Gustavo Buzlaso Eduardo, Claudio Yaninieva, el agente María del Carmen Guadalupe Acevedo, el agente Ricardo Darío Barrera, el agente Varela Ricardo Javier, Sotomayor José Daniel y el médico de policía Duilio Gallo Canciani, policías señalados en rueda de reconocimiento, Bayón Nelson y Vizcarra Fabián. Estos son los policías que se llevaron la vida de mi hijo Diego. Estos son quienes se hicieron dueños de la vida de mi hijo Diego y no solo de mi hijo Diego, sino de tantos jóvenes más porque siguen reprimiendo, porque siguen golpeando, asesinando.